La leyenda Yuca de San Pedro contra Mesías, el que casi le da jabón a varios de San Pedro. Vamos a ver cómo sale esta mal. Gracias a Multicable por proporcionar el servicio internet a esta smasha. A Mountain Dew, que no sé si nos sigue patrocinando. Y bueno, Multicable ya se fue. Dejó en mí como... Ah sí, perdón, Minitex se fue. Bueno gente, comenzamos con esta partida de Snake contra Zero Tweet, Tammuz. Ya habían jugado, ¿aún no? ¿Ah? Ya habían jugado, ¿no? Ok, bueno, primera vez que juegan. Aquí en San Pedro en la smasha. Lleva la ventaja a Yuca con su Snake. Aquí vemos a Randy cobrándole a Milo. Quiere ver la smasha quebrada. Ok, cae en la mina. Mesías, ok, lo agarra. Espera a que la granada explote. No lo llegaría a alcanzar a raro. Ok, bueno, Mesías está jugando algo... Esperado, está esperando la granada de Yuca, pero Yuca está castillándolo bien. Ok, lo agarra. Uy, no logra conectar el Z. Uf, se zafó de ese backer. Robot, dice que ya han jugado antes. Ok. Casi se matan los dos robots. Dice tu amigo Ranger, ¿por qué cae y no venís? A saludar a tu guay o hostia. Bueno, la primera stock va para la ventaja de Yuca. Le quitó el stock a Mesías. Vamos a ver si Mesías logra quitarle a 103% de daño si hace una conversión OP o como hemos visto el paralizador o el entierro. Dice el robot que no lo dejaron los papás, dame el número de tu viejo loculito, lo puede llamar. Le puede decir, yo qué pedo. No es suficiente, LoveBee. Bueno, está en mid-stage. IDI de Mario Kart. Ok, vamos a ver, Mesías, ¿qué hace? Está tragando demasiado daño. Uf, le conecta Love Steel. Es puro Rage, la verdad, sí. Vamos a ver si Mesías puede lograr hacer el comeback. O sea, este stock ya lo tiene que quitar. Rápidamente. Ok. Uy, se quedó para... No es suficiente el upthrow tampoco. No sé. Ay, lo pudo haber esperado ahí, pero no. Ok. Vaya el punish, Mesías. Tiene una granada, lo interrumpe. Backer. Tiene demasiado daño. Uf, casi le pega el Nikita. Alejate ahí, por favor. Uy, gracias, upthrow. Ok, bueno. Vamos a ver. Downer de parte de Yuca. Upmash. Se zafa el upthrow también. Uy, lo espera bien. ¡Qué excelente! Uy, no coge la conexión al Spike. Vamos a ver. Uf, casi lo lleva. Sí, casi lo hace. Muy buena de parte de Mesías, pero Yuca le hace un dodge a Roll y pues, optio, lo normal de matar con Snake. Bueno, parece que son los mismos personajes, pero vamos a ver qué stage se escogieron. Un Pokémon Esterium, ya me voy gente, chequen. No, loco, pero... Te estoy harto de ver Pokémon Esterium. Bueno, volvemos aquí. Traga la C4, Mesías. On Backer. Se traga el Downer. Ok, Fire Grab, Mesías. Traga otro On Backer. Ni quita, no conecta. Pega el Zerg. Fire Side Beat. Yuca está en Afganistán explotando la Granada. Ok, Fire Backer, Mesías. Dash Attack de parte de Yuca. Uff, se traga la C4 de nuevo. Cabal. Bueno, lleva ya la ventaja temprano. De hecho, Yuca. Ok, Fire ahí Backer, Mesías. Se traga un F-field de parte de Yuca. Upper. No pega el Down-Tilt. Fire el Upper. Y otra C4. Sumando más daño. Ok, vamos a ver si Mesías logra aquí. ¿Qué logra hacer? Fire Backer, pero aquí tampoco parece que lo iba a conectar. Tira la Granada para arriba. Grab. Fire el Down-Smash. Dash Attack de parte de Yuca. Se logra quitar ese C4 en el medio. Uff. Parece que lo iba a pegar, pero... No fue suficiente objeto para atravesar todo. Fire el Down-Smash. Corre. Mesías alcanzar a Yuca. No es suficiente con el Backer. Excelente, pero... Muere Mesías en el intento, gente. Qué tragedia. Bueno, conecta el Upper a Downer. Downer. Acá conecta la Granada. C4. Downer. Está difícil la partida para Mesías. Ya que perdió esa Stock. Vamos a ver. Mientras tanto está jugando Ed vs DKM. No sé cómo estará en estos momentos. Pero aquí Mesías la tiene un poco difícil. Vamos a ver qué hace para poder si remonta. Y no llega igualmente. Como digo, administración. Le hizo fústula, Downer. Y así les aprovechó todo. Estuvo feo. ¿Qué hora de apoyar a las 9? Son las 6 y media. Qué feo. Le viste la cara. Bueno, por favor. Digo yo que esta vez van a cambiar el Top of the Mysterium. Pero... No creo. Parece que van Snake 06 por tercera vez. Increíble el debut de este muchacho en un rankeado. Mesías. Mesías entró en Top of the Mysterium. Ya... No creo que... No, no vino. Ajá. El primero creo que no vino tampoco. Y Krispy. Y Randy. Este muchacho lo vino a farmear aquí. ¡Oh! Tenemos una... ¡Oh, santo Dios! Podemos estar yendo. Bueno... Tenemos que... Solo estoy tío. Y no, papá. No, mi muchacha. Te vas a dormir. Y cambio a Lucina. La MD... De Meister. Ay, perdón. Es la MD de Mesías. Vamos a ver qué tal funciona. Qué tal resulta. Eh... Lo que es Lucina. Supone que es buen match contra Snake, pero... Eh... Tienes que especial bien. Y tienes que jugar un poco con center. Ajá. Y Yuka me ilucina. Entonces, sabe las mañas, pues. Vamos a ver. Pero vamos a ver si Mesías tiene ahí un tupito de balamanco. Qué pedo que hace. Vamos a ver. Parry de parte. Nos logra conectar ahí. Conecta left con Yuka. Lleva la ventaja por los momentos. Uf. Salvo a Nikita. Mesías. Casi caen a C4, pero esta vez está más atento. Fire grab. Un grab de Yuka ahora. Packer lo conecta y logra quitar el stock. Buena conversión, la verdad. Tira la granada. Explota la otra. Vuelve a explotar otra. Fire grab. Qué buen movimiento de Yuka. Vamos a ver. Lo sigue. Conecta el upper. Mesías. Uy. Perdonó ahí. Pudo haber hecho un update. Pero no lo hizo. Y vamos a ver. Vamos a ver si logra conseguir esas kills más fáciles con Lucina. Que con solo ese tambor. Uy. Muy greedy. Muy greedy. Yuka ahí buscando el Fmash con el Bajukazo. Para partirle las piernas. Y Administración dice que le gusta la canción. Que recuerda a su momento cuando era feliz. No le pegaba a su cuadrastro. La M de May. May y Mesías. Dice. I am Joaquín Molina. ¿Será que esa es Joaquín? Vamos a ver si le funciona. Uy. Vamos a ver. Uy. Qué pedo. Agarrar a la granada. Sí. Qué tragedia. Porque no sobrevivía. Aún puede. Aún puede. Todavía Mesías. Vamos a ver qué hace. Agarrar a otra granada. La suelta. Porque yo esto me va a matar. K-Towner. Bueno. Quiero tirar a la granada. Uy. Pega el. El cipher de Snake. Tira a la stage. Vamos a verlo. Sigue por todo el stage Mesías. Uy. Buena. Buena recovery que tuvo Yuka. Porque sabía que si iba para arriba. Le iba a pegar el. Espera o el Packer. Ok. Packer de parte de Snake ahora. Ok. Lo espera. Se hace para atrás de Snake. Ok. Al parecer. Yuka está jugando más neutral con su spam. Está pacientemente esperando ahí para que se acerque Mesías. Pega Nikita. Pega Backer. Pega todo. Menos los c4. Pega otro Backer. Outmatch. Otro outmatch. Falla. Uf. Uy. Que buena. La espero ahí Yuka. A ver si Mesías logra todavía. Excelente. Nerf. Está con demasiado daño. Pero logra llevarse la victoria de Yuka con la C4. Mesías. Muy buena participación de Mesías en este. En este rankeado. Pero lastimosamente hasta aquí llegó. Llegó.